¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Reacciona de Mundo León. En este caso en el episodio 90, 97 capitulazos y realmente este capítulo ha marcado un punto de inflexión, ha marcado un punto duro, triste, amargo y sobre todo oscuro. Oscuro porque muchos sabemos lo que ha pasado y creo que es un punto bastante tenso de la serie de Mundo León en la cual nuestros queridísimos héroes creo que han sufrido las consecuencias de tener un rival muy, muy, pero que muy listo y abre. Vamos a empezar donde nos situamos que es en el laboratorio, en la base del laboratorio de Leópolis. En este caso están Miniparaki, el maestro y León y con Rams. Entonces os pongo en situación, están ahí para hablar de la estrategia y vamos a empezar a ver qué tal. Está todo listo, sí. Vamos a ver. Ahí está. Cartoon Cat. Se va a encargar el maestro. Tranquilo. Sonic.exe. Ahí está. Para Miniparaki. Miniparaki la parrilla. No, perdón. Sonic a la parrilla. Se ha corrompido totalmente. Tiene un ejército a su lado. Rams. Es mío. No sé. Poder. Aquí quiero hacer un inciso. ¿Por qué Rams lleva, si os habéis fijado, la antigua skin que llevaba antes? Pues básicamente, no tenemos ni idea, porque configuré, bueno, estaba configurado de antes, o sea, la apariencia de Rams, la Ultimate, o la última, estaba configurada y guardada. Pero no sabemos por qué, a veces, a León le aparece mi skin vieja. Entonces, si os fijáis, ahora estará la vieja y en próximamente estará la nueva. Cosas del directo. Siren Head con nuestro queridísimo... ¿Quién vendrá? Un guerrero secreto. Vale. Perfecto, lo tendremos en un rato. Minecraft.exe Ya que hubo la boda y es cosa de él, pues se encarga él. Lógico. Ojo, ¿eh? 4.000 personas, nada más empezar el directo. O sea, era uno de los días que realmente, pues, nos quedamos a las puertas, ¿no? Por lo que de momento está diciendo. Godzilla. Madre mía. Vale. O sea, Pedernicalo versus Godzilla. Bien. Maestro, Rams, Minipalaki y Pedernicalo, aunque no esté, confiamos en que aparecerá. Que no está. Estamos aquí reunidos para salvar el mundo, León. Hemos sufrido muchísimo. Así que, ha llegado el momento. Salgamos afuera a Leópolis y reunamos a las tropas. Vamos allá. Nos va a acompañar... Nuestro querido aliado para luchar contra Siren Head. Es el mucho texto. Fue algo precioso. No, no es Sonic. Es el mucho texto, por supuesto. Pero es... En su versión super. O sea, su versión super Sonic. Ojo, qué guapo. Qué guapo. O sea, es precioso. Es que nos acompañará a la guerra para luchar contra los heads, amigos. Es precioso. Es que hay que decirlo. Otro punto fue que le dieron la nueva espada del elegido a León. Que se llama El Destino Azul. La verdad es que el maestro no tenía mucha chispa, eh. ¡Maestro! ¡De la alegría! Me puedes afrontar esta guerra con ese arma. ¿Cómo? Te otorgo... Maestro... Destino Azul. ¡Destino Azul! ¡Más acá! La espada legendaria. Destino Azul. ¡Dios! Con esto, maestro, que es la espada del elegido, es la... Es azul como... Ya sabes. Es azul como... Ya sabes. Pues no lo sabemos. Nos quedamos ahí con la duda. Pero bueno. Otra cosilla. Otra cosilla. Y es que... Se han puesto... Los otros dioses... A favor de luchar. Se ha metido Fire León. Se ha metido Ice León. Y se ha metido también... Time León. En la batalla. Es una cosa que realmente... Tener... A todos... Los dioses... A disposición de luchar. Fue precioso. Y aparte... Vemos atrás... A todos los suscriptores... Los 24... Eligidos... Para luchar... Contra... León.exe. Si os fijáis aquí... Ram se ha tenido la skin... Nueva. Y tengo que decir que... Lo tuve que hacer súper rápido... Porque tuve que salir del Minecraft... Volver a cargar todo el juego... Que tarda lo suyo... Con los mods... Y justo apareció León. Y le digo... Madre mía... La que me ha liado. Es precioso. O sea... Esta escena para mí... Es épica. Bueno... No es que sean pocos... Es que ya no soportamos... A más NPCs... Para la lucha. Porque... Pensad una cosa... O sea... Aquí hay 24... Más los dioses... Y las que... De creepypastas... Hay en esa... Fortaleza... Es una pasada. Entonces... Es un problema. Por lo tanto... Había que mantener un poco de equilibrio... Se dejó 24... Y creo que fue un acierto... Ha sido muy bonito esto... De verdad... Ha sido muy bonito... Un detalle súper precioso... Y el apoyo que está consiguiendo... Chapo... Chapo... Aquí aparece Lopedernícalo... Estamos ya... En la fortaleza... De frente... De León.exe... Punto... Exe... Ahí está... Sí, sí, sí... Porque... Realmente... Tener a... A SoulSilver aquí... Dando... Por saco... Pues... Momento... Triste... ¿No? Momento... Mec, 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 mec... ¿Eh? Momento... Sat... Tenemos una estrategia... Pedernícalo con sus... F por SoulSilver... Vale, tenemos que tener cuidado... Esa es la dimensión oscura, ¿eh? Dios es... A fe de diácemo... Son muchas mundas... Porque se nos lo han cargado... 50.000 veces... A pobre Romualdo... Definitivo... Escena... Escena que puede ser muy buena... ¿Qué pasa, Pedernícalo? Un poquito de... Pedernícalo, ¿qué pasa? Me ha estado preparando... Concienciudamente... Concienciuda... Concienciuda... Concienciudamente... ¿Quién será? Resor de tamblores... ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Y lo va a soltar? A descontrolar... Allá va... Allá va... Vamos, Kong Kong... Mucho texto... Todos ahí... Y de golpe... ¡Fuash! ¡Vamos, vamos, vamos... ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡Explótalo, explótalo, Pedernícalo! ¡Madre mía! ¡Vamos, explótalo! ¡Dios! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué grande! ¡Ahora o nunca entremos! ¡Comienza la guerra final! De hecho, esa bola de aire del maestro... De hecho, esa bola de aire del maestro... Y os lo voy a decir por qué... ¡Cuidado, Rams! ¡Tienes a muchos, chicos! ¡Tropas, ayudado a Rams! Y Rams pillaba por todos los lados... ¡Pillaba por todos los lados! Me salían bichos por aquí, bichos por allá... Quedaba como borracho y decía... ¡Brrr! ¡Ya no veo nada! ¡Ese pacharán da mucho daño! ¡Me ha hecho mucho daño! ¡El segundo, Nike León! ¡Madre mía! ¡Y se lo carga! ¡Ha caído otro dios! ¡Madre mía! ¡Leon.exe está... ¡Muy chetado, eh! ¡No me caigáis! ¡No me caigáis! ¡Está muy chetado, eh! ¡Se ha cargado a dos dioses! ¡Se ha cargado a dos dioses! ¡No! ¡Hemos... ¡Hemos sido diez mil personas! Chicos, Dragón León no lo hemos logrado... Y ha matado a Dragón León. Chicos, ha matado a tres dioses. ¡Guau! ¡Y Dragón León a... ¡A Night León! Se los ha cargado... Se los ha cargado con un plumazo. ¿Dónde está Mini Parra aquí? O sea... ¡Dioses! Y se los ha cargado. Dentro del castillo hay varios creepypastas. Los más fuertes. Está Venom. Está Super Sonic. Está Minecraft. Y tenemos... A León.exe... Esperándonos. No nos va a gustar porque... Ya los dioses han quedado fuera. Porque han dicho, dice... Ya no nos queremos jugar. Y hemos completado la misión de... De dejar de entrar al sitio ya... Terreno peligroso de León.exe. Y viendo el panorama de que podemos morir... Nosotros nos vamos. Porque vamos a morir. O sea... Nos vamos. Y encima... León ha querido intentar sacar la transformación. ¡Y no la ha sacado! ¡No la ha sacado! ¡Así no vamos a ganar nunca! ¿Cómo vamos a ganar? Si no tenemos ni la transformación... Ni los dioses... ¡No tenemos nadie! A repartir. Aparte, León.exe ha huido. Ha pasado la cortina esa de lava oscura... O material gris. Es duro, ¿eh? O sea... ¿Qué ha habido de los más duros creepypastas del mundo, León? Aquí estaban casi todos. Madre mía, es que... Qué épico, qué épico. De luchar hemos luchado... Hasta la apuntadora. Ha luchado todos. Ya habiendo pasado todo el follón de la lucha... Haber pasado la cortina de lava... Haber encontrado León.exe ahí en la base principal... Vamos a ver unas palabras... Seguro. Seguro. Porque los tenemos aquí a los dos. Y esto va a ser duro, ¿sí? Se ha cargado a Night León... Dark León... Y Dragon León. Se ha cargado los tres leones... Que bueno... Los dioses que eran muy importantes. Dark... Bueno... Night... Sí, porque era el dios de la guerra. Y Dragon... Pues ahí tiene un poder influyente en los dragones. Unas últimas palabras... Y León.exe se parte la caja. Sinceramente... Madre mía. Eso es verdad. Siempre... 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 Ha estado... Un paso por delante... Del equipo. Siempre. No ha habido ningún momento... Que no supiera lo que estábamos haciendo... De ganar a los del Coliseo... De los planes en sí. Bueno... Esta vez lo hemos pillado por sorpresa. Sí. Pero... No está teniendo el resultado que querían... Que es que han muerto tres dioses... Han perdido todos los suscriptores... Y solamente quedan... Los... Cinco héroes... O sea... Los cuatro más el elegido... Esa transformación... Que no ha salido... Esa transformación que tiene que aparecer... Tendría que aparecer... Ya... Y es crítica. Por favor... Siempre me trastas de todo un sembrado... León siempre fue el primero. Me decepciona. ¿Pero cómo que fue el primero? ¿León fue el primero? Tu poder es increíble, pero... Aquí... Aquí creo que ha habido la revelación. ¿Dónde está el poder... De ese... Elegido? El poder del elegido. Se acaba... De desarmar... Toda... La trama... Ahora mismo... Momento duro. Momento duro. O sea... Como que tú tenías siempre... ¿Qué... ¿Qué está pasando? Yo... No le escuché eso. ¿Que no lo escuche, maestro? Tenemos que ir a por León Purovese, chicos. Se ha escapado, rápido. O sea... ¿Qué estamos esperando? Tenemos que ir a buscarle. No. Creo que nos merecemos... Una explicación. ¿Pretendes que... Te sigamos? Que vayamos detrás. Maestro... Me dijiste que confiara en ti. Que me olvidara de... De todo eso que... Que intuía. Mi intuición... Era correcta. Siempre hemos confiado unos de otros. Confiados de uno de los otros. Cuando son los primeros que han ocultado las cosas. Y tú eres un falso, León. No, a ver... Es que... Que confiara en ti. Decías que confiase en ti. Decías que... ¡Cállate! ¿Qué te hace las adversidades? ¡Cállate, pedernícalo! Estoy harto de tus quejas, maldita sea. Es que no estaba claro. Fuimos al monte del alma. Salimos sin nadie. No estaba claro. ¿No eras muy listo? No eres más que un idiota. ¡Cállate y escucha! Eres un imbécil. ¡Que metas con él! Eres un idiota. ¡Ram! Eres... Una copia barata. Él te creó... Porque León... Tenía un compañero y ese era yo. No hagáis eso. Y... Eternícalo... Te hizo. ¿Qué? Él quería otro compañero como León. ¡El al menos estaba de controlar estos impulsos! ¡Sos juro! ¡No, como tal! ¡León! ¡Guau! ¡Guau! Esto está duro. En esa... Controla tu ira. Estoy harto. No como tú. Muy harto de... De todas vuestras tonterías. No eres muy poderoso, pero no eres capaz ni de controlar tu parte oscura. ¿Qué clase de poderes? ¿De instrucciones? Es tu poder. Chicos, relajados, chicos. ¡Sacen! ¡No te cañas! No mola. Estoy harto de vosotros, de todas vuestras tonterías. Tú quieres ser un héroe, pero no paras de quejarte. ¿Te han mentido? Pues sí. Te han engañado. No te han dicho que eres el elegido. ¿Qué era? Perdón. ¿Qué es el elegido? Por el simple hecho de que... Mira cómo te estás comportando. Muy triste es toda esta escena. ¡No eres un digno! ¿Momentos críticos? No eres digno de neerada. Tú cállate, León. Eres un maldito inútil. ¿De qué sirve ser el elegido si ni siquiera puede salvar a tu familia? Tu mujer, tu hija han muerto muchas veces. Tu nieta, mi maldita hija, mi mujer. Murieron. No pudiste protegerla. Y tú, maestro, cállate también. ¿No eres el entrenador de los dioses? Pues no has entrenado bien. No has entrenado bien a este inútil. Porque es lo que eres un inútil. Igual que tú tienes que estar jubilado ya, maestro. ¡Bum! Porque eres lo... No sirves para nada, maestro. Nadie de aquí se le va a dar. Eso es unos inútiles. Le ha dado donde duele. Para protegernos. Para protegerlos. No creo. Es que han estado juntos luchando en momentos muy duros. Y para proteger no tenía de ser. Porque realmente se saben proteger. Se saben proteger. Y eso es un fallo muy grave. Te dije que me dijeras la verdad. Eso es verdad. Y no fuiste capaz. Le pidió... Le pidió que le dijera la verdad. Te voy a perdonar que me hubieras mentido todo este tiempo. Si me lo decías de verdad. Independientemente de que me hubieras mentido, yo me uní a ti. Porque me demostrarse... Ser justo. Y me demostraste que... Sí. Daba unos valores que realmente es lo que queríamos. Para salvarme... Era peligroso, pero tienes que aprenderlo. Cállate, maestro. Cállate, león. Yo no necesito que nadie me salve. Desde que he sido un crío. He luchado por mí mismo. He sobrevivido. En lo que a ti era un paseo. Porque contabas con la ayuda de todos los dioses esos que tanto te protegían. Yo he tenido que... Labrarme un futuro. He tenido que... Desarrollar todas mis habilidades al máximo. Independientemente. Tuve que crecer... En la soledad. Para que ahora vengas tú a hacer de mi madre... Intentando protegerme. ¿No me contabas toda la verdad para protegerme? Para nada. Eres un falso. Estás vacío. No lo entiendes. Maestro. Tú sí que no lo entiendes, maestro. A la vista está que no estabas preparado. ¿Rams? ¿Qué es algo que decir? Y... Juré proteger a la oposición. Cuando morí. Me sacrifiqué por pedernicalo para defenderle a la oposición. Y esto es como me lo paga. Es así. Juré ser lo más fiel contigo. Y lo único que he visto... Es falsedad. Egoísmo. Y eso... No te lo puedes pagar. Más de paulado. No es así. Cállate, maestro. No digas nada más, por favor. León. Si has elegido... De verdad. No sé... Qué héroes te van a acompañar esta vez. Porque creo que lo vas a contar con nosotros... Una próxima vez. Rams, vete a descansar. Tus circuitos están volviendo a fallar. Estoy sube para entrada. Sí, lo siento. Mejor. Mejor. Vamos, Rams. Lo siento, pedernicalo. Lo siento, Rams. Lo siento. Yo pensaba que... Bueno, que mis... Los motivos... Fui cual ahora... Son mentiras. Todos los discursos muy duros. No es tan difícil. No consigues mover la gente que mereces. No consigues... Llegar... A los puntos... A los que realmente podrías aspirar. O... Ni siquiera has llegado a diez mil. Crítico. No ha llegado. No ha llegado a los diez mil. Qué F. Mis nakamas. Mis nakamas. Por si no lo sabéis, nakamas es compañeros One Piece. Buenísima serie. Ahí viene... Los nakamas. Olvidarte de tu propia justicia. Sería problemático. Minipalaki no creo que vuelva. Bueno, no creo que vuelva ninguno del equipo. Porque ha habido una dispersión... Creo que uno, porque realmente es impotencia de lo que se ha vivido con Aurora, con Nina, con Dragón León. Pedernícalo, por el hecho de que no se le viera con lo del tema del elegido, pero que le dijeran la verdad a la cara, porque él lo intuía. Y Rams, más que nada ha sido porque él ha confiado en ellos y no se le ha devuelto la confianza. Y es lo que ha dolido a Rams. Y a Pedernícalo lo mismo. O sea, al fin y al cabo, por uno, por intuirlo. Y el otro, por esconderlo. Entonces era un poco crítico. Es un momento duro. Momento muy duro, la verdad. Momento muy duro. Es eso. La separación más dura. Lo dejamos aquí. Chicos, mil gracias por haber llegado hasta aquí. Lo que hemos visto, el episodio ha sido bastante turbio, bastante turbulento. Han perdido, por los que habéis llegado, el recuento. Han perdido a 20 miembros del canal de León. Han perdido 3 dioses. Pero lo más importante, lo que realmente más ha dolido en este episodio es que la unidad, la sinceridad y la fuerza de unión que tenían los héroes se ha roto. León está solo con el maestro. Son ellos dos. Minipalaki, no se sabrá. Pero se irá a hacer la justicia por su banda. Ramsey y Pederniko, no se saben qué harán. No se saben. O sea, no quieren participar, al menos directamente, a la guerra con León. Así que no se va a saber. Hasta aquí, dentro del próximo episodio. Yo espero, o creo. Así que a ver cómo terminan estos tres últimos episodios que quedan. Así que nada. Recordar, dejarme un like, suscribiros al canal, darle a la campanita y comentar. A ver qué os ha parecido. Cómo creéis que va a afectar el siguiente episodio. Cómo, qué va a pasar con el equipo. Se van a volver a juntar. Va a morir más gente. Va a volver más gente. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber la transformación final? Quién sabe. Así que nada. Me despido con todos vosotros. Cuidaros. ¡Chao! ¡Chao!